Solo con estos tres ingredientes eliminará las canas y evitará la caída de pelo. Las canas en el cabello son causadas por la disminución de la melanina en el cuero cabelludo, lo que hace que el cabello mierda su color natural y se vuelva blanco o gris. Por lo general, para eliminar las canas, muchas personas recurren a tintes químicos que además que dañar el cabello, pueden tener efectos perjudiciales para la salud a largo plazo. Sin embargo, hay una alternativa mucho más natural y barata, jugo de cebolla. Te guiaremos en detalle sobre cómo preparar una receta de jugo de cebolla para ayudarte a eliminar las canas en casa. Esta receta casera cuidará tu cuero cabelludo, así como tu cabello. Y no solo desaparecerán las canas, sino también si sufres de caída del velo. Es una excelente opción porque es un remedio que también fortalece nuestro cabello por ralentizando la caída del velo. El primer ingrediente es la cebolla. Te recomendamos que uses cebolla morada, también llamada cebolla roja o cebolla española. Porque la cebolla morada es una gran fuente de azufre. El azufre es un componente de la queratina. Nuestro cabello consiste en queratina. Proteína duradera alta en azufre. Para proporcionar el cabello la forma, la salud y la elasticidad, la queratina es esencial. Necesitarás una media de una cebolla grande para esta receta. Córtalo en trozos pequeños. La cebolla ayudará a revertir el canoso hasta en un 90% porque contiene una enzima llamada catalasa, que ayuda a disminuir el peróxido de hidrógeno en nuestro cabello. Las investigaciones han demostrado que las canas son provocadas por una acumulación de peróxido de hidrógeno y una disminución de la catalasa antioxidante natural. ¡Mira lo chefe! Ahora vierte todos los trozos de cebolla en una licuadora. A continuación, necesitarás 5 dietes de ajo y pelar su cáscara. El ajo tiene potentes efectos antioxidantes. Esto se debe a la azufre, pero también a la vitamina C, manganeso y selenio que contiene. Los antioxidantes en el ajo protegen el cabello de los radicales limpios dañinos y hacen que el cabello crezca más grueso, saludable y brillante. Ahora corta el ajo en trozos pequeños y los agrega a la licuadora junto con la cebolla. A continuación, agrega de 2 a 3 cucharadas de agua. Si ves que es difícil de mezclar, añade más agua. Enciende la licuadora y mezcla bien hasta que la cebolla y el ajo se puré por completo. Cuando tienes una mezcla de buré, es hora de separar el jugo de la pulpa a través del colador. Toma varias capas de telas de queso y poner la pulpa en el centro. También se puede utilizar un colador fino. Agarrar los extremos de los manteles de queso y exprime la pulpa para derruinar el jugo. Asegúrate de que no haya trozos de cebolla o trozos de ajo. Solo jugo puro. De lo contrario, dejará un fuerte olor en tu cabello. Puedes preparar este jugo y guardarlo en la nevera. La vida útil máxima es de 2 a 3 días. Después de eso, necesitas preparar otra porción fresca. A continuación, procederemos a mezclar este jugo con el aceite de coco. El aceite de coco es un elemento básico natural cuando se trata del cuidado del cabello. El aceite hidrata y acondiciona el cuero cabelludo, estimula el crecimiento del cabello y puede combatir las infecciones del cuero cabelludo. Cuando el aceite de coco se utiliza durante un largo periodo de tiempo, puede revertir en proceso de las canas porque es alto en antioxidantes. Ahora toma un tazón de viril y agrega una cucharada de aceite de coco. Tendrás que tibiar el aceite de coco antes de mezclar con jugo de cebolla y de ajo para mejorar la capacidad de absorción del remedio. Coloca el tazón de aceite de coco en un tazón más grande que contenga agua caliente. Luego dejar esperar de 2 a 3 minutos hasta que el aceite de coco esté tibio. Cuando el aceite de coco esté caliente, agrega una cucharada de jugo de cebolla y de ajo en el tazón de aceite de coco. Mezclar todo bien y tu remedio para eliminar las canas y evitar la caída en el pelo está listo para usar. ¿Cómo utilizar este remedio? Aplica esta mezcla sobre las raíces del cabello y el cuero cabelludo con suaves movimientos circulares con las yemas de los dedos. Deja rebosar durante al menos una hora y luego enjuaga como de costumbre usando tu shampoo habitual. Aplica una o dos veces a la semana para obtener mejores resultados. Si haces este tratamiento consistentemente, tu cabello volverá a su tono, haciendo que los grises desaparezcan y fortaleciendo tu cabello. Si te gusta este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta la vista!